...de lista para la Copa Sudamericana del tema Miramont, que se termina quedando afuera por decisión del entrenador, por esta falta de continuidad que venía teniendo en la temporada. Solo cuatro partidos jugados con el Lille del fútbol francés. Y también te preguntaba por Aaron Anselmino, ¿en qué quedó esa situación? ¿Cómo te va? Renovamos el saludo. Nico, renovamos el saludo. Bueno, te decía, justamente, lo de Miramont era lógico. Más allá de lo contractual, que todavía no está cerrado, Boca podría haber esperado hasta el día de hoy, por ejemplo. Porque es muy factible que hoy sí se termina de cerrar todos los papeles del caso Miramont. Lo cierto es que ya había una decisión del técnico de que para esta fase, frente a Cruzeiro, no iba a poder ser tenido en cuenta. Sí para los cuartos de final en el caso de que Boca pase. ¿Por qué? Porque aquella sanción que se habló mucho en el día de ayer, que todavía permanecía frente a Universitario de Perú, esa doble amarilla, esa expulsión, y ayer se hablaba de que tenía una fecha de suspensión. Bueno, esto no es así. En el reglamento lo que marca es que para las sanciones de una fecha, se prescriben al año. Así que Boca, en el caso de que pase a los cuartos de final, lo va a poder anotar, porque ya ahí podés sumar tres jugadores más, y también él va a poder participar en los dos encuentros y no hay sanción vigente. Voy al tema de Aaron Anselmino. Bueno, Aaron Anselmino, por ahora, puede participar de la Sudamericana. ¿Y por qué por ahora? Porque hasta ahora no se terminaron de cruzar los papeles. Hasta ahora, formalmente, y en los papeles, si bien ya se hizo todo el contrato y todo, pero formalmente, Comebol no lo reconoce como jugador del Chelsea, para bajarlo, para que se entienda justamente del otro lado, al no enviarse los transfers. Entonces, como todavía no es jugador del Chelsea cedido a Boca, vuelvo a decir, para Comebol y para los transfers y toda la documentación, entonces por eso no hace falta cambiar la lista. ¿Qué pasa? ¿El hincha de Boca se puede ilusionar con que va a tener a Aaron Anselmino en los dos partidos? No, por lo menos por ahora no. Porque si el Chelsea quiere apurar todos los papeles y la documentación para hacerlo, le puede decir a Boca, bueno, envíame la documentación. No, necesito la documentación para ya cerrar todo, ya poder oficializarlo. Y si es así, ahí sí que no va a poder participar. Veremos si se puede hacer. También tiene que ver justamente con el cierre del mercado de pases y todo. De todas maneras, también hay que recordar que Aaron Anselmino hace cuatro meses no completa un partido. Desde aquel partido frente a Trinidense, donde convierte un gol, empiezan las lesiones musculares y empiezan justamente a tener esa inactividad que solamente la cortó con unos minutos frente a Vélez, nada más. Entonces, era otro de los jugadores que iba a ser difícil, por lo menos que desde el arranque ya aparezca, sí está trabajando en el día a día para volver y ya se está entrenando a la par. Ahora, Emi, te pregunto, ¿cuál es la idea de Boca entonces en este sentido? Porque me decías que se puede perder quizá el partido de vuelta a Aaron Anselmino, teniendo en cuenta esta situación de cuando el Chelsea lo oficialice, entre comillas, como nuevo refuerzo. En caso de que pueda jugar el primer partido, el partido de ida, y Chelsea lo oficialice en el medio antes de lo que sería el partido de vuelta, ¿cómo sería ahí la situación? Ya está. Ya ahí no puede jugar el partido de vuelta. O sea, la idea de Boca es que el Chelsea lo oficialice cuando termine la serie con Cruzeiro. Sí, pero no decide Boca. Créanme que si es por Boca, obviamente, y buscará la negociación para que sea después. Tiene que ver primero con el cierre del mercado de pases del fútbol argentino y segundo con la negociación. Si el Chelsea te llama, a ver, estamos hablando de una venta de 22 millones de dólares. Ah, es imposible rellazar. Si el Chelsea te llama. Imposible, hace lo que quiera, le tenés que decir al Chelsea. Y sí, a ver, muchos en las redes sociales dicen, bueno, pero que esperen. Está bien, el que ponen los 22 millones de dólares es el Chelsea. Si el Chelsea quiere hacerlo antes, por distintas razones, lo puede hacer. Y Boca no puede decir absolutamente nada. Tiene que enviar la documentación. Entonces, volvemos. Hoy en día, hasta hoy, o sea, si el partido sería hoy, puede jugar. De acá el jueves, falta muchísimo. Y ni hablar del otro jueves. Entonces, se verá día a día. La razón justamente de por qué no se anota Aaron Anselmino tiene que ver con eso, con que todavía aparece. Ayer hablaban de la versión de Conmebol que decía que no era necesario. No, no es necesario porque todavía permanece y porque nunca salió de lo que es la órbita de Boca como jugador. Ahora, se cruza la documentación y ahí ya cambia totalmente el panorama. Lo cierto es que, yo vuelvo a decir, la preocupación máxima puede ser con el tema de los centrales, también por lo de Marcos Rojo. Entonces, que ahora nos vamos a meter en eso. Entonces, si vos no tenés a Rojo y en el medio tampoco tenés a Aaron Anselmino, bueno, ahí te puede llegar a quedar corto lo que tiene que ver con el recambio de los centrales. Pero tampoco, por lo menos por ahora, era un jugador indispensable para Martínez, teniendo en cuenta el primer partido, por la inactividad que está sosteniendo. Después, en cuanto a la jerarquía, es más que obvio que Aaron Anselmino se impone dentro del once. Físicamente, ¿lo ves bien? ¿Para cuándo lo ves titular? Lógicamente, teniendo en cuenta que para jugar una serie contra Cruzeiro, necesita minutos antes y solo tiene este fin de semana. Sí, tampoco te puedo llegar a confirmar que está dentro de los concentrados este fin de semana. Después, físicamente está bien, o sea, tiene el alta. Necesita recuperar ritmo futbolístico. Yo creo que con el correr de las horas, y más precisamente en el día de hoy, vamos a saber si está entre los concentrados o no, porque tiene que ver también con esto, con esto de finalizar todos los papeles y de recuperar de a poco ritmo futbolístico. Así que, bueno, veremos cuándo se terminarán todas las negociaciones, cuándo se formaliza todo, como para que el jugador ya sume minutos y pueda justamente recuperar ese ritmo. Hoy en día, cuando hablamos de Martínez de la saga que piensa pensando en Cruzeiro, que es el partido más importante, Anselmino no está. Entonces, tenemos que caer en eso para hablar de un futuro cercano. Bueno, y para ir cerrando, Emi, entonces, con este armado de lista, Miramón afuera, es decir, el resto de los cinco refuerzos van a poder estar adentro con esta situación que nos contabas de Anselmino. ¿Y quiénes son los que salen? Benedetto, Bullaude, Campuzano, son algunos de los que salen. En ese sentido, Boca no tiene problema porque tiene jugadores de sobra. Que Langoni es otro, tiene jugadores de sobra que terminan saliendo de la lista en sí. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, fíjate que X Fernández no lo utilizó, Valentini no lo utilizó, Blondel no lo utilizó. ¿Pueden marcar la salida? Claramente, alguno de ellos puede marcar la salida. El tema es que tiene más jugadores de los cinco permitidos. Pasamos en limpio, lo de Langoni, lo de Bullaude, Román Rodríguez, que es un juvenil que está préstamo, Campuzano y Darío Benedetto son los que salieron. Bueno, perfecto. Entonces, esos son los jugadores que saldrían. Y pensando, Emi, para cerrar ese contacto. Ya está, ya la lista está entregada, así que ya salieron ellos. Los que salen, entonces, ya confirmados. Ahora, pensando en el partido del próximo fin de semana, ¿cuál es la idea de Diego Martínez? Poner los titulares, poner un mix. Porque, a ver, también es importante que los jugadores que llegaban con alguna molestia o que no estaban al 100% físicamente sumen minutos. Estos que marcábamos de Anselmin o antes de lo que va a ser el partido con Cruzeiro. Exacto. A ver, jugadores que tengan... Hay dos maneras de ver lo que vos decís. El tema de las molestias en sí. Jugador que arrastre una mínima molestia no va a ser tenido en cuenta para este sábado. ¿Por qué? Porque lo más importante es el próximo jueves. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.